Luego de sesionar el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres, una comisión especial se desplazó hasta el relleno sanitario de Rediva, realizando inspección del sitio. Verificaron la afectación de las celdas de disposición en donde se originó el incendio y las posibles causas de la situación. En compañía de bomberos voluntarios, quienes atendieron la emergencia, se realizó dicha visita, recordando que bomberos calificó el hecho como riesgo bajo en su magnitud. Sin embargo, luego de la visita, un informe de lo visto en el recorrido fue realizado para autoridades ambientales como la CAS, ANLA, Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos. En este informe solicitan a los entes competentes en lo correspondiente investigación necesaria ante lo sucedido. Aún no se conoce un informe o pronunciamiento por parte de Rediva ante el incendio presentado durante la noche del lunes.